Gracias. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de La Ceiba ha dado captura a un miembro de la Pandilla 18, a quien se le capturó en posesión de armas de fuego. También nos dice la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en La Ceiba. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas como parte de la Operación Morazán 2 y Fusina, ante las constantes operativos de inteligencia para sacar de circulación a miembros de Maras y Pandillas que atemorizan a la ciudadanía con el cobro de extorsión, en la colonia Las Mercedes de esta ciudad se detuvo a una persona mayor de nombre, Fernando Serrato Mejía, de 43 años, originario de Choloma. Esta persona tiene como alias o es más conocido como el Boica o el Viejo. Según su historial delictivo, es miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, con el nivel jerárquico de dentro de la organización como soldado o cabecilla, siendo integrante de dicha organización criminal desde hace 25 años, el cual es encargado de administrar o coordinar y planificar los programas de extorsión, programas de sicariato y programas de distribución y venta de droga. Según los antecedentes de esta persona de 2000, se había detenido en dos ocasiones, uno por robo y el otro por acoso sexual. En el 2013, por los delitos de deportación legal de armas de uso prohibido, asociación ilícita, y había sido recluido en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Islama, Santa Bárbara, El Pozo. Esta persona, según información e investigaciones que se habían hecho por parte de los agentes, previamente el viejo, viene del municipio de Choloma Cortés, fue recientemente, hace seis meses, precisamente asignado por parte de los niveles jerárquicos superiores de la organización en esta ciudad de La Ceiba, para que pudiera volver a tomar el control de la organización criminal. A él se le decomisó un sobre de papel blanco, conteniendo en su interior la cantidad de mil empiras previamente seriados, y recortes de papel simulando la cantidad de 10 mil empiras, que era la cantidad que exigía a su víctima, y un arma de fuego tipo pistola marca Prieto Beretta. Esta persona será remitida a los juzgados correspondientes a las próximas horas, por suponer los responsables de lo que es el delito de extorsión. Muchas gracias. Desde la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba en cámara, informando Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias.